Un tema para analizar profundamente, yo creo que es importante que los que tenemos afiliación con el peronismo abramos una mesa de diálogo sincera, abierta, en la que se plantee claramente la necesidad de una renovación. Bueno, esa renovación yo creo que tiene que venir desde identificarnos con las premisas principales del peronismo, del justicialismo, pero plantear que lo que hace falta para lo que viene en nuestra provincia tiene que ser distinto a lo que estamos haciendo. Yo creo que lo que se ha hecho en estos últimos 20 años no ha sido malo, no ha sido malo. De hecho, se ha hecho electrificación rural por muchísimos lugares, muchísimas viviendas, no solamente viviendas en los grandes planes que tienen todas las ciudades de la provincia, sino también muchas erradicaciones de ranchos. En La Rioja prácticamente no quedan ranchos en la zona rural. Se avanzó en la educación, los últimos indicadores nacionales así lo indican, pero está claro que lo que necesitamos para adelante es otra cosa, y principalmente otra cosa que refuerce la generación de empleo genuino, que creo que es donde hoy los riojanos, y especialmente los riojanos más jóvenes, estamos sintiendo que hay algo que no estamos haciendo y que deberíamos hacer para resolver ese problema vital para la vida de todas las familias. Ayer el presidente habló sobre una provincia peronista y que debe mantenerse peronista buscando la continuidad de ese peronismo. En ese sentido, ¿cómo piensa usted que puede lograrse esa continuidad del peronismo y esa renovación que usted dice? ¿Cómo se puede lograr la anuencia con los otros sectores? Bueno, yo creo que el camino de las internas es un camino posible. Creo que es un camino posible, el de las internas, en el que todas las propuestas se pongan a consideración. Yo quisiera que haya una propuesta que sea renovadora de un peronismo, de un peronismo, de un justicialismo, digamos así, de un justicialismo claro, y que también defina sus posiciones justicialistas en función con lo que está pasando en el país. Porque lo que está pasando en el país, las decisiones que está tomando el gobierno nacional no son justicialistas, no son peronistas, están las antípodas del peronismo y del justicialismo. Déjenme dar los ejemplos de estas últimas semanas. Hay reducción de los subsidios para las tarifas, pero mientras tanto hay aumento de las tasas de referencias del Banco Central. ¿Qué significa esto? Que el Estado Nacional deja de gastar dinero en subsidios para gastarlo en intereses que paga a los grandes capitales financieros. 40%. 40% está en la tasa de referencia del Banco Central. ¿Esto básicamente qué significa? Que una persona que tiene dinero la pone en una LEVAC y a fin de año se lleva el 40% sobre lo que puso. Ahora, ¿quién pone en LEVAC? ¿Ponemos nosotros? ¿Pone alguien de los ayudos en LEVAC? No pone en nosotros, ponen los bancos, ponen las empresas internacionales, en las LEVAC. Entonces, esas personas se están llevando retornos financiados por el Tesoro de la Nación, mientras el Tesoro de la Nación deja de subsidiar los servicios públicos que sí pagamos todos nosotros, no solamente en La Rioja, sino en todo el país. Por otro lado, se está avanzando con poca publicidad en una reforma laboral que a mí por lo menos me preocupa. Una reforma laboral que está pensando en recortar beneficios para los trabajadores que no son de la última década, que vienen desde la época de Perón, allá a mediados del siglo pasado, para acá se está hablando de recortes sobre las indemnizaciones por despido. Se está hablando de precarizar nuevamente el trabajo de la relación de dependencia, beneficiando a quién otra vez, beneficiando no principalmente las pymes, porque las pymes ya están destruidas, beneficiando a las grandes empresas de capitales multinacionales. Entonces, todas esas políticas que no son justicialistas, también hay que tomar un posicionamiento frente a esas políticas. Así que yo creo que todos los que se sientan justicialistas tienen que tener las puertas abiertas en el partido, pero también tienen que ensincerar su posición respecto a esas políticas. ¿Estamos? Y lo digo no solamente para todos los yohanos, porque tenemos senadores nacionales que responden a cambios y que sobre estos temas no hablan en la provincia. Tenemos otros sectores aliados con el gobierno nacional que no responden a estas cuestiones que son importantes. ¿Usted quiere interna, ministro? Yo creo que sería un buen camino. Bien, ahí está.